Un trabajo rápido, riguroso y de adaptación tendrán que realizar los diversos establecimientos educacionales para poder implementar las estrategias acorde a una realidad académica. Hablamos con el director del Colegio de San Esteban para darnos su visión de la ley. Es una parte sensible, pero lo esencial de la ley de inclusión es que ninguna persona sea separada por cómo piensa, por cómo viste, por sus capacidades intelectuales, físicas, etc. Entonces, ese es el fondo. Y que nos pongamos de acuerdo en las comunidades educativas, cómo vamos a vestir, cómo vamos a usar el corte de pelo, cómo vamos a presentarnos frente al colegio. Pero eso depende de las comunidades educativas. Los apoderados saben que al momento de escoger un determinado colegio para sus hijos, están aprobando las normas de convivencia con cual se rige. La ley es bien clara en relación a que todos deben ser incluidos en los procesos educativos, en los procesos de aprendizaje. Pero también está el espíritu de la ley y el espíritu lo hacemos con la comunidad escolar, con los apoderados, con los estudiantes, con los municipios, en este caso de San Esteban, con todos los intervinientes en los procesos educativos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros creemos que, si bien es cierto, dicen, hay ciertos elementos de la ley que pueden ser a veces mal interpretados, pero nosotros creemos que poniéndonos de acuerdo con toda la comunidad educativa, vamos a perfilar el estudiante que nosotros queremos entregar a la sociedad. El verdadero fracaso o éxito de la nueva ley de inclusión serán las futuras necesidades que tengan los sostenedores y los profesores en los variados puntos que trae la normativa y ésta la puedan implementar en sus colegios sin que se les salga de las manos.